A todas las chicas que se preparen, que trajo un timo nuevo y no hay quien me pare. Vamos a hacerlo. Chicas que se preparen, que trajo un timo nuevo, 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 nuevo. El meneíto. Un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto, tres meneíto, tres meneíto, tres meneíto, tres meneíto. Para ir a todas las chicas, 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 chicas. Un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto, tres meneíto, tres meneíto, tres meneíto. Para ir a las chicas, 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 chicas. Ya tu sabes quien llego quien, llego el tipo A mi me gusta mami ese vestidito Cuando te abajaste ves los pantisitos A mi me gusta como tu haces el meneito Ay 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 tre, tre, meneí, to' tres, meneí to' para llegar la chica 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 un meneí to', un meneí to' dos meneí to' tres, meneí to' para llegar la chica 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 chico- a todas las chicas que se preparen que están juntimos nuevos y no hay quien me pare vamos a hacerlo Chica que se preparen que trajamos juntimos nuevos 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 ¡AyAyAyAy! siguen siguen a mi me gusta como tu' haces meneí Ay 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 Un mene, un mene, un meneíto Un meneíto, un meneíto Dos meneíto, dos meneíto Tres meneíto, tres meneíto Para ayudar a la chica, 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 chica Un meneíto, un meneíto Dos meneíto, dos meneíto Tres meneíto, tres meneíto Para ayudar a la chica, chica